La sección matemática es nuevamente que dice así, siempre te hago lo regular RSTVQ RSTVQ dice que regular significa que este lado es igual a este lado igual a este lado, igual a este lado, todos lados son iguales ¿ya? ¿qué otra característica tiene? bueno, si revisan si multiplican bueno, primero si restan el número de lados menos 2 los multiplica por 180 y los dividen entre el número de lados, van a encontrar la medida de cada uno de los ángulos internos, en este caso para el pentágono son 108 si utilizan la fórmula también dice acá con el ejemplo PQR es equilátero PQR PQR equilátero significa que este es igual a este si es equilátero también sabemos algo aparte de equilátero es equiángulo y la medida de los ángulos internos de equiángulo es 180 entonces este tiene 60 60 y 60 para que cumpla con la indicación que se tiene de que son 180 sobre 3 si es equilátero entonces como cada uno mide 108 o sea que hay 108 aquí también y aquí también digo que 108 menos 60 es igual a 48 sería 0 para 8 8 y sería 6 para 10 4 vamos a 1 1 para 1 es 0 48 eso significa que hay que 48 también me dice que aquí hay dos dados que son iguales si dos dados iguales se opone también a un ángulo igual lo que sale ¿verdad? y que su sumatoria de los ángulos internos de equiángulo es 180 o sea sería 48 más dos veces alfa es igual a 180 si resto 48 ambos dados voy a encontrar que dos veces alfa es igual a 32 ¿verdad? como dije estoy restando 48 ambos dados y claro si si yo divido entre 2 me va a dar 1 y entre 2 me va a dar 66 ¿verdad? eso ya lo tengo entonces hay 66 alfa mínimo 66 perdón por nada bueno ok ya tengo 66 y también me dice que acá hay 108 ¿por qué se van a dar los ángulos internos del pentágono? bueno si es 108 entonces puedo decir que si le resto 66 ¿verdad? 6 para 8 es 2 6 para 10 es 4 y vamos 1 1 para 1 es 0 que son 42 entonces aquí hay 42 42 grados 42 grados acá ¿verdad? y puedo decir que esta es una figura de 4 lados este, este, este y este como tenemos una figura de 4 lados si yo paso una línea central voy a tener 2 triángulos 2 triángulos y cada triángulo tiene 180 puedo decir que mi total el total de los ángulos es 360 2 veces 180 y puedo restarle la sumatoria de los ángulos conocidos este, este y este o sea 108 más sumo 41 es 42 es fácil 84 y tengo 2 y vamos 1 9 192 resto 192 y voy a obtener lo que me piden desde el principio medir el ángulo VPS ¿verdad? que es VPS eso es 2 para 18 ¿sí? 9 para 10 este, para 16 perdón 10 para 16 porque vamos 1 me va a quedar 6 ¿verdad? así lo yendo 1 serían 2 serían 168 este es el valor la medida del ángulo VPS es igual a 168 ¿verdad? y este sería mi resultado del ejercicio espero que les haya gustado si no entendieron alguna parte este pueden hacer preguntas puedo solucionar sus dudas si te gustan repetirlo para verlo y les agradezco por ver si me regalan un like muchas gracias